El exalcalde Carlos Bringas Vamos a ver, ¿qué cosa quiere decir el señor exalcalde Carlos Bringas? Buenas noches. Buenas noches, Sol, muchas gracias. Un saludo para todos los televidentes de Canal 4. Yo quiero, primero, no desviar el fondo del tema, que es la denuncia emitida en cuarto poder, donde hay muchas personas que cobraron los cheques y todos relacionados al alcalde actual por la supuesta extorsión. Y sí es cierto que Diana Durán trabajó en la Municipalidad de Jesús María, recomendada justamente por el señor Ocropoma, que en ese entonces era regidor. Él lo niega, él lo niega. Tenemos entendido que usted estaba dispuesto a buscar recibos en los cuales se podía mostrar alguna vinculación entre el estudio jurídico del doctor Ocropoma y la doctora Durán. Así es. Yo tengo información de que compartieron estudios, el estudio de Cantuarias, en Cantuarias en el segundo piso de Miraflores, y eso se puede demostrar. Pero además, yo creo que lo más importante en estos casos es que estamos todos enfrascados en una lucha contra la corrupción. Acá no hay ningún tipo de cuestiones políticas, solo es contra la corrupción. ¿Por qué dice el señor Ocropoma que usted debió anular este contrato y no lo hizo? Bueno, él es abogado, yo creo que usted también, y el tema es muy simple. El 4 de diciembre llega una sentencia de la Corte Suprema, es notificada a la Municipalidad de Jesús María, y todos sabemos que cuando, a pesar de la sentencia, eso tiene que bajar a la primera instancia para que digan cómo se debe ejecutar. Número uno. Al día siguiente, la empresa nos envía una carta diciendo que ellos han presentado una anulidad a esa resolución. Quiero decirles que en enero del 2007, esa anulidad ha sido aceptada por la Corte Suprema, por lo tanto, el caso todavía no ha concluido. Hasta ahora no hay una sentencia firme, ni ha regresado a la sala para que diga cómo se debe cumplir la sentencia. En otras palabras, la explicación que da usted es que al no haber una sentencia firme y consentida, usted en ese sentido sintió que no debía anular el contrato. Disculpe un minuto, ¿está de acuerdo con eso? Ahí lo que solamente observamos es que es defensor de la empresa Intec. No, 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 nos está diciendo una cosa que usted nos ocultó, que la sentencia no era firme y consentida. Es firme y consentida. ¿Desde enero? ¿Es firme y consentida? ¿Desde agosto? No, el firme y consentida desde diciembre. La sentencia es de agosto, pero el firme y consentida es de diciembre. Pero perdóneme, señor, venga hace un minuto. Noviembre. Perdóneme, señor Ocruz, por más minuto. Exactamente noviembre. Usted hace un ratito, en este mismo programa, me presenta este papel y me dice, esto está desde agosto. Esta es la fecha de agosto. Y presentado otro involucrado que dice que no es agosto, usted cambia de opinión y me dice, bueno, no es agosto, es diciembre. No estoy cambiando de opinión. Pero me ha tratado de sorprender. No, no te estás sorprender. Tú eres abogada. La sentencia tiene una fecha. Soy abogada, pero también soy una persona que se da cuenta cuando la tratan de sorprender. La ejecución de la sentencia es noviembre. ¿Por qué dijo usted que eso está...? Usted ha dicho, el alcalde Bringas debió resolver este contrato desde agosto. Hay un informe, un informe de un abogado de la época del señor Bringas, en el 2006, que señala que no se puede pagar a esta empresa. Señala que esta concesión es nula completamente en la época del señor Bringas. La pregunta no es esa. La pregunta es clarísima y solo tiene que ver con este programa y con nosotros. Lo que yo le estoy preguntando es por qué me ha tratado de decir una cosa que después, frente al público, ha resultado no ser cierta. No, no estoy diciendo eso. La fecha es cierta. Esta es fecha 6 de agosto. 9 de agosto. Esta es fecha cierta. ¿Cuándo quedó consentida esa sentencia? Esta sentencia quedó consentida en noviembre. Señor Bringas, ¿sigue usted ahí, por favor? Sí, estoy en la línea. ¿Usted sostiene que la sentencia no ha quedado consentida en noviembre, sino que se ha presentado una nulidad y que hasta enero, por lo tanto, ya fuera de su gestión, seguía sin resolverse este problema? Así es, pero yo quiero hacer hincapié en dos temas. Primero, en la sinucidad de las opiniones del señor Ocrofoma. No nos hemos visto claramente en Cuarto Poder cuando dice que no existe ningún video y ningún audio, y si existe no es su voz. Hoy día, en un programa anterior, ya reconoció que sí es su voz. Ahora dice, y quiere sorprender a la población, diciendo que esa sentencia decidió ejecutarse en agosto. Y ya cambió y dice que es en noviembre. Y es panso, además. Nosotros nos lleva la notificación el 4 de diciembre. Sigue mintiendo. Y además, la empresa presentó un recurso en noviembre que en enero fue aceptado por la Corte Suprema. O sea, que hay que tomar en cuenta toda esa actitud extraña, cambiante, sinosa. Vamos a hacer una cosa. ¿Puede usted enviar alguna documentación que pruebe? Porque el señor está diciendo que quedó consentida en noviembre. Usted dice que hasta enero no estaba consentida. ¿Le rogaría si pudiera enviar el documento que sostenga su posición? Sí, yo lo puedo enviar. Le agradezco. Sobre Verónica Durán Urqueaga, Urqueaga, perdón, Diana Verónica Durán Urqueaga. Usted sostiene que efectivamente trabajó en la municipalidad, pero que la recomendó el señor Ocrospoma. Así es. Y además quiero decir una cosa, por si acaso. En el 99 hay una resolución que se apruebe el contrato con la empresa de servicios y la firma del regidor en ese entonces, secretario general Ocrospoma. También lo puedo enviar. Bueno, muchas gracias. Vamos a darle la oportunidad al señor Ocrospoma, que está aquí, para que explique por qué, digamos, por qué el señor exalcalde Bringas sostiene con tanta contundencia que la señora Durán era parte de sus recomendados y usted la niega. Porque por supuesto él tiene que negarlo. Porque por supuesto todas estas personas que están vinculadas son vinculadas a Ana Mendoza. Es lo que estamos escuchando. Entonces, Diana Verónica Durán Urqueaga, ¿está vinculada a Ana Mendoza? Es defensor. Ahí usted puede apreciar que son amigas. No, acá lo que ella dice es que recibe dinero de Ana Mendoza para dárselo a usted. No dice que son amigas. Dice que la conocen una... Sí, sí, sí. Diana Durán no dice eso. Sí, dice que ha recibido dinero, sí. No dice eso. Porque, claro, lo que dice es que ha recibido dinero, pero por prestar asesoría a la empresa Turcar. Y después no prueba qué tipo de asesoría prestó. Diana Durán no dice esa aseveración. Realizó trabajos como asesora legal externa, como le repito, es este... Yo te estoy probando con un documento fehaciente que la doctora Durán trabajó en el 2003 en la época del señor Bringas. Te estoy probando con un documento que dice que la Corte Suprema declaró nula la sentencia específicamente para que se ejecute. Se ejecuta. El señor Bringas sale de abogado de esa empresa. Habría que preguntarle qué cosa está de esa empresa. O sea, habría que preguntarle por qué no ejecutó la sentencia. Pero si explicó por qué no ejecutó la sentencia, dice que no estaba consentida. Pero hay un informe de su propio abogado, del asesor de asuntos jurídicos de su época de alcalde, en diciembre, que dice que no se puede pagar, que era ejecutable esa sentencia. Entonces, un poco para resumir. Usted sostiene que toda esta gente que ha declarado forma parte de un complot en su contra. De un complot de falsificadores. Falsificadores profesionales que la Corte Suprema ha dicho. Esta es la falsificación que hace... Audio, con la voz, esta conversación en la cual se habla de licitaciones... Ahí hay un asunto personal. Es un asunto personal. Yo quiero que veas este documento. Que no se va a ir de misión. La señora le pagaba por ser su novio. Hay un asunto personal que, obviamente, en la investigación yo no puedo hablar sobre el tema de detalles delicados de mujeres. Detalles delicados, sí. Yo quiero que usted vea esto. Acá se trata de fraguar documentos y se trata de implicar hasta a mi esposa. Dice que mi esposa está metida. O sea, fíjese, no es ni su firma, no es ni su firma, ni su nombre. Sí, pero varias personas dicen que la vieron, ¿no? Lo peor de todo... También está involucrada en este, digamos, en esta mafia... Usted es abogada, declaración de parte. ¿Por qué? Porque estamos... Declaración de parte. Es falso. Es cierto que es declaración de parte. Se cree en palabras de falsificadores. Y al hecho de que existe este extraño audio de esta relación amorosa que usted reconoce haber tenido con esta señora que usted mismo dice que es la jefa de una mafia espantosa que es capaz de hacer todo un complote en su contra. Entonces, definitivamente, señor alcalde, toda persona es inocente hasta que el Poder Judicial no pruebe que es culpable. Porque acá hay cosas raras, hay cosas raras. Porque el Poder Judicial, acá hay un tema de investigación, el Ministerio Público está investigando. Además, en un detalle, el asunto de este complot y de esta situación es solamente de maler la imagen de un alcalde que viene trabajando. Nosotros hemos, desde enero, comunicado a los vecinos de Jesús María este tipo de situaciones. Además, ¿qué cosa puede hacer un regidor solo? Un regidor no puede hacer nada cuando en el 2001 ya se había pedido la anulidad, cuando en el 2001 se había... En nuestro país se ha demostrado que todos pueden hacer todo, no media regidor, secretario, todos pueden hacer todo cuando quieren hacer mal. Un regidor en minoría no puede hacer esto. Esta mafia nosotros la vamos a terminar. Pero me queda claro que usted dice que no es culpable y, bueno, sencillamente le agradecemos que haya contestado. Ya, digamos, por lo menos se va a sentir que ha podido dar su versión. Y como usted dice, esta investigación tendrá que terminar y determinarse qué pasó. Solamente debe determinar. Tenemos que terminar. Solamente no vamos a dar credibilidad a una mafia de falsificadores cuando además nosotros hemos venido a dar la verdad. Y nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias de esta mafia y corrupción. Muchas gracias por estar aquí. La próxima vez, señor alcalde, no se involucre tanto con mafias de falsificadores. Vamos a hacer una pausa. Les decíamos que hoy día había sido un día bastante agitado en otros términos.